Bueno, en este recorrido que estamos haciendo por subirósofos del siglo XIX en relación al tiempo, hoy nos vamos a concentrar en Rudolf Lhotse, que es muy poco conocido, pero que en su momento fue bastante conocido. Como verán, por su fecha de nacimiento y fallecimiento abarcó la mayor parte del siglo XIX, de origen alemán y falleció en Noruega. Y nos interesa a nosotros, por supuesto por sus aportes a las ideas acerca del tiempo o a las discusiones acerca de qué es el tiempo, con un eclecticismo típico de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué digo típico? Típico no significa que hubiera miles de filósofos que fueran así. Estamos hablando siempre de una ultraminoría que se interesa por temas filosóficos, en particular del tiempo y una ultraminoría que además intenta construir algún tipo de sistema filosófico y Lhotse pertenece a esa ultraminoría. Por supuesto con menos éxito o menos fama que un Hegel era un Kant, pero también intentó construir una visión global, sistemática de la filosofía o del mundo. Y lo interesante de Lhotse es que es una, yo les decía, ecléctico, porque es un resultado de las influencias de la filosofía natural o naturalista, digamos, la filosofía naturalista, no es lo mismo que filosofía natural. Por ejemplo con Schelling, la filosofía idealista con Hegel, la filosofía crítica de Kant, todo eso pensadores, digamos, pongámosle medio siglo, en promedio, medio siglo previos a Lhotse, pensadores diferentes entre sí, con puntos en común, y que en Lhotse encuentran un intento de síntesis o que ecléctica. Además, bueno, Lhotse además, digamos, no solamente fue filósofo, sino que hizo estudios médicos, o sea que la filosofía naturalista en Lhotse tiene una pata importante en la medicina. Además, bueno, como todo buen intelectual alemán, un gran lector de literatura clásica, y además en la Universidad de Leipzig hizo, junto con la carrera de medicina, hizo estudios de lógica y de filosofía, por supuesto, y en esa universidad se va a convertir después en profesor. Entonces, es curioso, ¿no? Encontrar a alguien que tiene una pata, digamos, en la filosofía natural, ¿no? En cuanto a, desde su carácter de médico, pero con esa influencia así naturalista de Schelling y otros. Y, por otro lado, otra pata en la filosofía idealista de la mano de Kant y Hegel. Por supuesto que muchos de sus escritos, como tienen mucha impronta idealista, por muchos filósofos inmediatamente posteriores a Lhotse, fue considerado como uno de los filósofos o el filósofo idealista más importante de la segunda mitad del siglo XIX. Pero, digamos, su diferenciación con un Hegel, o más aún, con un Fitche, e incluso con un Schelling, porque aunque no vimos demasiado Schelling, pero, digamos, sí les dio un pantallazo en cuanto a que era un filósofo naturalista romántico, digamos, camino al idealismo. En cambio, Lhotse, influido por las ciencias naturales, no solamente por la medicina, desarrolló una concepción bastante mecánica de la naturaleza. O sea, él estaba influido no solamente por sus estudios de medicina, sino también por toda la impronta de la física, de la física newtoniana. Pero también, y esto es algo de lo cual no hemos hablado demasiado, pero a lo largo del siglo XIX, ya empezando en el siglo XVIII, en el ambiente de la mecánica, mecánica entendida como la disciplina que estudia el movimiento de las cosas, como una rama de la física, la mecánica. De la mano de Portuis, de Lagrange, la mecánica newtoniana había encontrado una formulación alternativa en términos de un principio que es llamado de mínima acción, en donde reformula la realidad de la mecánica de Newton en términos finalistas matemáticos. O sea, no es que necesariamente hubiera una filosofía finalista detrás, pero digamos que los sistemas físicos eligen de entre todos los caminos posibles aquel camino que minimiza o maximiza, en términos generales extremiza, una cantidad que se define de cierta manera que no voy a entrar en detalle hoy en día. Claro, eso no conduce necesariamente a una filosofía finalista o a la manera de Aristóteles en buscar causas finales, pero a más de uno lo puede inspirar en ese sentido. Y Lotse fue, digamos, un receptor de esas ideas porque su filosofía estuvo fuertemente cargada de finalismo a punto tal que él consideraba que tanto no solamente la metafísica sino incluso la propia lógica tenían raíces en la ética en cuanto a una disciplina que marca un comportamiento ligado al bien en relación a los fines o el fin más benéfico para el universo. Ahí está ligada la metafísica con el bien, con el altruismo y demás. Todo esto para ponernos un poquito en contexto. Por otro lado, como curiosidad, les comento que adhirió también a la monodología de Leibniz, con el cual su eclipsismo era bastante amplio. Pero, digamos, ahí trayendo estas ideas de unidad que vimos en Hegel y Schopenhauer, él creía que la pluralidad es una ilusión y que la realidad última es una. Y esa unidad está ligada al bien. Pero ese bien, fíjense cómo en esta filosofía aparece el tiempo muy metido porque él habla de lograr de la naturaleza las leyes universales que organizan la manera en que la naturaleza se desarrolla pero todo eso en pos de lograr el bien. Por eso digo un vínculo entre las leyes de la naturaleza la ética y la unidad. Entonces, por un lado, el idealismo vamos a ver ahora algunos textos para que vean que su discurso puede ser tanto concreto como abstracto en esa intención de unir el mecanicismo newtoniano con un teleologismo neoaristotérico, podríamos llamarlo un poco improvisando un neologismo. Y por otro lado, de la mano del desarrollo de las distintas ciencias naturales, pero no solamente fíjense que yo mencioné la mecánica en su versión de Lagrange o de Moportui, o sea, con el principio de una acción, pero entrando al área natural, digamos, a la disciplina o a la ciencia natural digamos, propia del OTSE, la medicina, la fisiología que era una disciplina que estaba naciendo en ese momento, entender el funcionamiento de cada uno de los órganos, que un poco también Aristóteles, como buen filósofo natural que era, además de filósofo, interesado por la biología, la botánica, la zoología, de entender la función de cada una de las partes de un cuerpo, de un ser vivo, la función tiene que ver con el finalismo, o sea, cuál es la función del hígado, bueno, es una pregunta que se relaciona mucho a cuál es el propósito del hígado, propósito, función, propósito, fin, ¿no? y por otro lado, esta fisiología naciente en el siglo XIX como disciplina ya definitivamente científica, pero obviamente ligada al empirismo, porque para entender para qué sirve o cómo funciona tal o cual órgano, en el espíritu del siglo XIX estaba fuertemente ligado a experimentar, ¿no? o sea, observar, experimentar y en ese sentido muchos fisiólogos adherían en el siglo XIX al empirismo y al positivismo, positivismo fuertemente ligado con el empirismo, pero bueno, eso nos debería cuestiones ya de filosofía y de la ciencia, digamos, digamos, restringirnos a lo que vemos o a lo que observamos, y no hablar de otra cosa, no significa que el XIX fuera un positivista porque es un fuerte metafísico, todo lo contrario de un positivista, pero tomó elementos, ¿no? Elementos del empirismo, de la mano de la fisiología que él conocía muy de cerca. Él obtuvo el título de doctor en medicina en 1838 con un ensayo, con un título muy sugestivo principios filosóficos de la biología del futuro o algo así, traduciéndolo en latín. como verán, una persona muy capaz porque el título de doctor lo obtuvo de medicina, lo obtuvo cuatro meses después de haberse doctorado en filosofía, ¿no? Recordemos que él era de 1817 con lo cual 1838 significa 21 años, o sea, que él a los 21 años ya era doctor en medicina y doctor en filosofía. En el año 1841, o sea, los 24 años publica su primera gran obra llamada Metafísica, la publica en Leipzig cuando estaba en la universidad y dos años después su lógica que empieza a, que anticipa lo que va a ser su sistema filosófico ya maduro, ¿no? Luego se traslada a la universidad de Göttingen o Göttingen y unos, ahí pertenece más de 30 años y finalmente se pasa a tener un cargo en la universidad de Berlín, pero bueno, ahí es muy breve su pasaje por ahí porque le acontece el fallecimiento. En estos últimos años de su vida, en la década de 1870, trabaja en, como yo les anticipé, lo que va a ser su sistema filosófico, justamente el título de su obra llamado Sistema de Filosofía. En 1864 publica la primera parte dedicada a la lógica, pero lógica no solamente como la entendemos nosotros, sino también lógica aplicada y obviamente, digamos, una de las aplicaciones de la lógica sería la epistemología, la teoría del conocimiento. y en la segunda parte, que sería, digamos, de alguna manera, la primera parte uno puede llamarla como la lógica, lógica aplicada, es algo así como la estructura con que yo hablo, o sea, la estructura de mi discurso, de mi razonamiento, y la segunda parte es, bueno, ahora sí, manos a la obra, hablemos de lo que hay, de cómo es el mundo. A esto lo llama la segunda parte, lo que sería metafísica en términos generales, está compuesta entre tres partes, la ontología, ¿no? Cosmología y psicología, o sea, ontología, bueno, ustedes como estudiantes de filosofía más o menos tienen en claro qué es. La cosmología sería la digamos, la filosofía natural en gran escala, o sea, aplicar, digamos, la ontología a lo que hay, al mundo que nos rodea, desde el universo como un todo hasta todos los sistemas físicos, y luego la psicología, bueno, obviamente sería la rama aplicada a nuestro mundo, ¿no? Al mundo humano, al mundo fenomenológico de la mente, con lo cual, este, digamos, este, abarca, como verán, un amplio programa, lamentablemente, la tercera parte, que la tenía planeada, donde iba a abordar temas, más, como vemos acá, de ética, de estética, ya más, metiéndose más en el mundo humano, social, cultural, y religioso, esa parte queda inconclusa, y bueno, este, como comentario, digamos, al margen, algunos de ustedes sabrán que hemos, Argentina tuvo un filósofo muy destacado, que hizo un intento de sistema filosófico, que es Mario Bunge, que él sí lo completó, a lo largo de la década del 70 y 80, que es el Tratado de Filosofía Básica, y realmente, bueno, es un tratado que tiene ocho tomos, o debería decir nueve, porque uno de esos tomos tiene parte uno y parte dos, originalmente publicado en inglés, y estos últimos años se ha ido publicando al español, varios de esos libros publicados por, en España, editorial Laetoli, y creo que otros publicados por GEDISA, o creo que el tratado está siendo publicado enteramente por Laetoli, creo. Bueno, es un tratado donde justamente se divide en ontología, este, tiene una parte de lógica, de lingüística, de, bueno, de metafísica, de ética, de semántica, bueno, es una obra que a nivel internacional fue muy reconocida, a veces, como se suele decir, nadie es propietario tanto en su tierra, quizá no es suficientemente reconocida entre nosotros, en nuestro país. pero bueno, volviendo a Lotse, es una obra monumental, en realidad, si quieren, es el resultado de la maduración de sus obras de juventud, en lo que respecta a lógica y metafísica, entonces, bueno, como nosotros vamos a tomar varias citas, de la Metaphysique, que es la obra más de juventud, donde habla del tiempo en los cuentos páginas, vamos a citarla como Metaphysique, o sea, en lugar de traducirla como Metaphysica, para diferenciarlo de lo que es la segunda parte de su sistema de filosofía que se llama Metaphysica. En todo caso, nosotros la referimos como Metaphysica para no confundirnos con la otra. Tuvo su costado cartesiano, como verán, muy ecléctico, tuvo su costado cartesiano porque los trabajos por los cuales se hizo más conocido en el ambiente intelectual de la época, inicialmente fue por sus una serie de trabajos, de artículos donde intentaba buscar una conexión causal entre el mundo digamos inorgánico y el mundo de la mente. Digamos, tiene un toque cartesiano aunque él es un es un dualismo podríamos llamar naturalista porque él le asignaba al mundo psíquico él consideraba que el mundo psíquico estaba también caracterizado entre otras cosas por energía y cosa que digamos Descartes nunca fue tan explícito en ese sentido y un dualista a la manera de un teólogo cristiano difícilmente le asignaría energía al espíritu. Pero bueno, es otra característica particular del opse. por supuesto que yo acá puse como que se lo considero un precursor a la psicología científica en el sentido de que hay filósofos materialistas modernos que justamente como para ellos no existe nada que no sea material entonces consideran la mente como una propiedad emergente del sustrato material que es el cerebro. Entonces por más que no crean que existe una sustancia con identidad propia llamada mente pero no niegan el hecho de que todos tenemos un mundo fenomenológico y todos tenemos algo a lo que llamamos mente pero lo consideran como una especie de epifenómeno así como hay distintas magnitudes macroscopias que son epifenómenos del mundo microscópico de todo sistema natural estos filósofos consideran la mente como un epifenómeno lo que pasa es que para Lotse es como que hablaba del mundo psíquico en términos como realmente como si fuera una sustancia con identidad propia diferente diferente y él tiene un trabajo llamado algemania patología o sea patología general algemania general y terapia como una natural vicenssaften sería una ciencia natural vicenssaften es ciencia como una ciencia natural mecánica patología general como una ciencia natural y terapia como una ciencia natural mecánica en este tratado él habla sobre la relación mente-cuerpo donde es un poquito contradictorio porque digamos él considera a la mente como un principio inmaterial pero que como influye sobre el cuerpo y a su vez el cuerpo influye sobre la mente entonces de la mano de leyes mecánicas entonces es un poquito contradictorio porque de hecho él consideraba que había algo llamado energía psíquica que podía convertirse en energía mecánica entonces claramente la mente no puede ser considerada un principio inmaterial o sea hoy en día si algo tiene energía en general cualquier filósofo de la ciencia o filósofo de la física digamos dirá que si algo tiene energía debe ser considerado material por definición de que es algo material o sea difícil llamar a algo que pueda tener energía considerada inmaterial es como algo medio contradictorio y aquí es donde entramos en el problema esencial en cualquier disciplina que se considere consistente y seria en decidir correctamente todas las cosas esta es un obra de juventud y yo en alguna ocasión comenté que más allá de que lo comento en el curso de historia de la ciencia también lo he comentado en este seminario en cuanto a que la década del 1840 fue una década clave para descubrir el principio de conservación de la energía entonces hay que situarse también en la época en la época en que Plotze publicó este artículo o sea había noticias año tras año sobre esta idea de algo llamado energía que se conserva porque se puede transformar la energía se descubrió que se conserva energía porque se descubrió que hay algo llamado energía que se puede transformar de calor energía mecánica etcétera de a poquito ya vamos a ir entrando en la temática que nos interesa que es la del tiempo y acaso a medida que nos vamos adentrando en Lotse en cuanto a filósofo del tiempo va apareciendo también sus elementos hegelianos idealistas en la década del 50 perdón sí sí ah perdón no si alguno tiene el micrófono prendido le pido que lo pague salvo cuando quiera hacer una pregunta gracias entonces a medida que van pasando los años se va adentrando más en la filosofía y no tanto en la medicina entonces en la década del 50 concretamente en 1956 publica su obra Microcosmos que tiene una carga mayor filosófica que su obra anterior esta que mencionamos la patología general lógicamente donde bueno se dedica a estudiar la vida mental del hombre pero en relación con la historia de la humanidad y con la historia natural acá es donde aparece su costado hegeliano pero claro este eclecticismo hizo que fuera considerado por los materialistas alemanes como idealista y por los hegelianos fue considerado materialista por su fuerte carga naturalista y evidentemente el en parte por la enorme influencia que tenía Hegel en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX y por otro lado eso digamos entre la filosofía bueno valga de redundancia idealista y por otro lado la enorme influencia que tenía la rápidamente creciente y desarrollada filosofía natural y ciencias naturales en toda la escuela de filósofos materialistas entonces Lotse lamentablemente no no tuvo muchos discípulos y tampoco dejó una escuela por eso que también quedó tanto en el olvido pero se influyó en el ambiente intelectual de la época sobre todo digamos no es de sorprender en el ambiente médico y de filósofos más cercanos al naturalismo que siempre los hubo como lo sigue habiendo ¿no? entonces este dentro de lo que es la filosofía de la medicina y la filosofía naturalista Lotse sí tuvo una fuerte influencia pero lógicamente al no tener una fuerte influencia en la gran academia filosófica en el mundo académico filosófico en general es por eso que eres tan poco conocido hoy en día bueno como les decía vamos a entrar más en tema como filósofo del tiempo una de las cosas que hizo Lotse fue criticar el tiempo absoluto nintoniano porque y ahí aparece el empirismo lotseano no tiene sentido hablar de un flujo del flujo de un tiempo absoluto porque si es absoluto no hay nada por debajo de él con lo cual tiene sentido decir que fluye uniformemente respecto de qué por el argumento que luego va a ser esgrimido por muchos pensadores posteriores que es un flujo uniforme requiere otro tiempo al cual referir que ese flujo uniforme pero para que tenga sentido ese otro tiempo tiene que ser una buena referencia con lo cual ese otro tiempo también tiene que fluir uniformemente pero para poder para que tenga sentido ese flujo uniforme de ese segundo tiempo hay que definirlo con respecto de un tercer tiempo con lo cual lotse decía se va a caer una regresión infinita de tiempos o sea ese tiempo absoluto newtoniano difícilmente exista y si existe no se puede no tiene sentido decir que fluye uniformemente esa es una primera observación significativa de lotse en relación al tiempo luego se metió con cuestiones que ya un poco anticipan un montón digamos discusiones que se han desarrollado en el siglo XX que se siguen desarrollando en nuestro siglo actual XXI y es lo siguiente ante la pregunta de el flujo del tiempo qué es lo que fluye si existe algo llamado tiempo que fluye o si lo que fluye es nuestra corriente de conciencia etcétera entonces la pregunta es y esto asociado a si el presente existe o no si el futuro existe o no etcétera qué es lo que fluye fluye el presente si el tiempo existe como una línea en donde existe el pasado presente y futuro ¿no? como la visión eternalista lo que fluye es el presente a lo largo de esa recta o fluye toda la recta fluye todo el tiempo y nosotros estamos quietitos nuestro presente está quietito ¿no? ese tipo de preguntas bastante digamos novedosas para la época el lenguaje que utilizaba porque por más que vimos por más que vimos que hubo pensadores antiguos medievales donde plantearon el problema del tiempo la eternidad versus el tiempo ¿se acuerdan? los dos tiempos de Jamblico la eternidad de San Agustino de Platón versus la imagen móvil ¿no? el presente como imagen móvil de la eternidad nuestro presente pero digamos este tipo de preguntas en este lenguaje era bastante novedoso ¿no? que quedó digamos instalado ¿no? luego vendrían otros en el siglo XX que la van a la van a retomar ahora Lhotse destelló bastante en la existencia del futuro porque como como buen semi-hegeliano él consideraba que el tiempo tendría que traer novedad es como que es una necesidad natural del espíritu humano el tiempo tiene que traer novedad la historia tiene que traer novedad entonces él descreía de que el flujo sea una un mero paseo por la eternidad al estilo Platón ¿no? él era bastante escéptico en cuanto a la creencia en esa eternidad pero bastante dije digamos enfatizo bastante no del todo porque él en otros en otras partes de sus escritos habla de la eternidad juega con la idea de que existe la eternidad incluso cuando habla de Dios ¿no? se plantea ¿cómo es? ¿qué es Dios? ¿cómo es la experiencia de Dios en los años del tiempo? si Dios tiene conocimiento o no de toda la historia o sea que hay una hay mucha tensión interna en Lotse que también por eso lo hace interesante porque nos plantea constantemente dudas que él tiene que son propias fíjense que si Hegel que era alguien netamente idealista nos plantea nos plantea la tensión a la tensión la transforma en parte de filosofía de la mano de la dialéctica ¿no? Lotse que está con un pie en el idealismo con otro pie en el naturalismo su tensión interna va a ser más manifiesta en cuanto a que como él no incorpora la dialéctica 100% en su en su sistema filosófico esa tensión va a estar en todo su sistema filosófico y hay fragmentos de sus textos que nos dejan ahí como como diciendo bueno entonces ¿cuál es la verdad? Entonces ahora sí nos adentramos a a comentar este algunos fragmentos de de la metafísica esa obra de de juventud porque tiene fragmentos ya les digo en su obra de madurez retoma buena buena parte de estas obras de juventud y bueno estos fragmentos son muy elocuentes yo a cada transparencia les suelo poner algún título que un poquito anticipa la temática de la de la cita que vamos a a compartir dice el psicólogo puede si quiere hacer del desarrollo gradual de nuestras ideas del tiempo el objeto de su búsqueda aunque frente a algunas consideraciones obvias que no lo conducen a nada no hay esperanza de que llegue a ningún resultado importante esto pareciera ser un poco una crítica a incluso a este mismo seminario en cuanto a digamos sobre todo la primera parte de este seminario en cuanto a intentar estudiando la historia de las ideas acerca del tiempo poder llegar a algún resultado importante por eso le puse ese título a la transparencia por supuesto yo creo que acá lo que nos está diciendo Lotse es su escepticismo en cuanto a encontrar la solución al problema del tiempo estudiando la historia de las ideas acerca del tiempo porque se tomó muy en serio el problema del tiempo sobre todo ¿qué es eso del fluir? ¿cómo darnos una imagen naturalista del fluir? si el fluir es como un río ¿cuáles son las orillas? por ejemplo otra cita no tendría ningún significado la enunciación de que las cosas existen en el tiempo si ellas no sufriesen alguna modificación por ese modo de existir no la sufrirían si no estuviesen en el tiempo bueno acá es la típica formulación que ya la hemos visto otras veces en cuanto a que para él está íntimamente ligado el cambio a la existencia en el tiempo entonces hay una relación uno a uno entre existir en el tiempo y cambiar porque una cosa que no cambia para el Otze no tiene sentido decir que existe en el tiempo uno puede estar de acuerdo o no pero esa era su visión en realidad como yo les dije alguna vez ¿no? ¿tiene sentido decir que el número dos existe en el tiempo? posiblemente no porque el número dos es un concepto y los conceptos no cambian ¿no? podríamos decir ahora hay cosas que no cambian que existen en el tiempo cuesta encontrarlas cuesta encontrarlas cuesta imaginarlas entonces uno tiene la tentación de estar de acuerdo con los en este sentido hemos visto ¿no? que la relación entre cambio y existencia en el tiempo estuvo presente en este en muchos pensadores ¿no? incluso incluyendo el propio Aristóteles y San Agustín también en relación a a a a a esta dificultad para concebir eh el el devenir o el flujo temporal como un mero flujo y nada más eh también está recogido en esta en esta cita porque fíjense dice no es un mero cambio en el sitio de algo lo que en todo sentido retiene su realidad sino la aniquilación de una realidad y el surgimiento de otra con lo que queremos significar el poder a la vez destructivo y creativo de la corriente del tiempo o sea eh 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 digamos pensar el flujo del tiempo como una especie de mero eh movimiento de cosas que más allá de que el movimiento de su movimiento no cambia ninguna otra cosa para lo que no alcanza o sea eh si el cambio es meramente el cambio espacial o sea movimiento de cosas que en otro sentido no cambian fíjense que esto en gran medida es el proyecto atomista griego y también el proyecto mecanicista newtoniano ¿no? para Lotse el tiempo o el cambio tiene que ser mucho más que esto que el cambio mecánico atomístico ¿no? atomista eh sino que el cambio tiene que ser algo más profundo es como que se aniquila la realidad anterior y surge otra no puede ser solamente un mero movimiento de cosas que más allá de eso no cambian o sea que para Lotse en esta en esta novedad que trae el tiempo esa novedad no puede estar circuncita solamente a cambios en la situación espacial de las cosas tiene que ser un cambio profundo ¿por qué lo dice esto Lotse? y bueno yo creo que es porque si solamente fuera un cambio en el lugar de donde están las cosas entonces difícilmente el tiempo podría traer novedad porque ahí sí entonces la mecánica describiría todo y si la mecánica describe todo acuérdense que la mecánica en la jerga física describe la ciencia que describe el movimiento de las cosas entonces si si el cambio es un cambio de lugar entonces todo lo que trae el tiempo podría ser escrito con la mecánica y la mecánica es una ciencia determinista y para Lotse el tiempo tiene que traer algo más que cambios mecánicos eso sería un poco la explicación de esta cita les reitero interrúmpame cuando quieran no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta comentario por favor si escucho no sé si alguien estaba quería comentar no sé no pensaba como estudió medicina en la situación de esta de del humano si el humano cambia porque trans porque fluye el tiempo o es lo inverso claro si el tiempo no existe como entidad independiente ni siquiera se puede hablar de que fluye el tiempo sino que en todo caso fluye el humano sí sí me llevó a pensar eso la idea esa del cambio necesario para la existencia temporal relacionarlo con el ser humano como no vemos la obra completa pensaba como que él es médico y está viendo el desarrollo del ser humano vinculado al tiempo sí pero como él no cree en el tiempo como algo absoluto entonces él lo que plantea o sea porque aparte digamos un materialista reduccionista mecanicista diría que o sea porque digamos atomista aún los cambios mentales se deben al cambio de posición de las partículas de los átomos de nuestras neuronas de las partículas subatómicas todo lo que quieran todo eso el cambio de posición de todo eso provoca la evolución de nuestros estados mentales todo al final se reduce a un cambio en la posición de partículas me pongo en la situación de un filósofo natural del siglo XIX no hablamos de mecánica cuántica y cosas raras pero Lotse niega eso o sea por más que él era médico con una pata en la filosofía naturalista pero él decía que había algo más y que el cambio es algo más que el cambio de posiciones entonces evidentemente lo que está planteando ahí es una sucesión de presentes donde cada presente es reemplazado por un nuevo presente que se diferencia del anterior no solamente en la posición de las partículas sino que hay una novedad más profunda y como para él el mundo mental era un mundo con identidad propia no importa cuánta energía tiene o no pero digamos entonces no todo es atomista entonces cada nuevo presente le trae novedad tanto en el mundo material como en el mundo mental diría buen día Manuel ahí te veo no sé si Manuel o Fernando tienen alguna pregunta o comentario entonces seguimos un poquito más yo estoy atento digamos a tratar digamos de entroncar esta filosofía realmente totalmente nueva yo no conocía al autor estoy tratando de a partir de los autores y de las posturas que hemos visto en el seminario tratar de ver dónde ubicamos a al otze no es cierto teniendo en cuenta que realmente pone pie tanto en el idealismo como en el realismo físico entonces es como que estoy tratando de digamos acomodar un poco estas ideas claro está bien sí sí porque como verán bueno un poco con la introducción la larga introducción que hice en cuanto a cómo ubicar los lots es fácil ubicar los lots tiene muchas patas vos Manuel querías decir algo yo lo que me había quedado un poco pensando es esto de si existen entes que no cambian en el tiempo y cuando hablábamos del número dos claro el número dos en términos formales no cambia por otro lado si se puede pensar en el número dos como como idea que nace en la mente de seres humanos que cambian en ese sentido hay una historia de la matemática una historia del número dos una historia de cómo fue numerado de cómo fue pensado de filosofías de la matemática y demás como que sí desde ese lado pero bueno en el momento en que podemos hablar del número dos como una especie de formalización objetiva o una verdad objetiva decir bueno uno más uno es dos y eso es independiente del tiempo porque parece ser una verdad universal ahí sí no parecería haber cambio sin embargo el descubrimiento de esa verdad sucede en el tiempo claro el concepto número dos entendiendo como tal como aparición en la mente de alguien el concepto número dos aparece en el tiempo ahora si uno es platónico cree que el número dos existe en algún mundo atemporal no todos somos platónicos entonces bueno es un tema discutir en realidad que tiene que ver con nominalismo versus no nominalismo o sea eso la discutir es amplia sí sí me había quedado con eso como pensar en el tiempo y no en el tiempo era eso nomás muy bien bueno seguimos entonces vuelvo a compartir acá otra cita de la metafísica dice el tiempo vacío sería lo último que podría proporcionar una explicación de la selección que tendríamos que suponer se ejerce en el acto de darles existencia a los acontecimientos con toda su variedad en un definido orden de sucesión o sea como verán Lodzio no cree en el tiempo vacío el tiempo ese absoluto no puede explicar el cambio claramente es lo más parecido a negar la existencia del tiempo absoluto esto o sea en todo caso si existe o no no sé pero si existe no explica nada el tiempo absoluto entendido como al ser absoluto es independiente de lo que ocurre y por lo tanto es vacío es vacío en el sentido de que no como no es afectado por lo que ocurre entonces su definición no incluye lo que ocurre no porque si incluyera lo que ocurre entonces sería afectado por lo que ocurre como no como no es afectado por lo que ocurre ese tiempo absoluto es un tiempo vacío y como tal no explica nada dice Lodzio acá la selección es como decir bueno cada nuevo presente trae acontecimientos ¿cuáles son los acontecimientos que se dan o que toman existencia? ¿no? ¿cuál es el proceso de selección de los acontecimientos del siguiente instante? bueno es un proceso que para Lodzio el tiempo es irrelevante bueno acá hay un fragmento donde habla de Kant en relación a las antinomias a la síntesis ¿no? dice Kant habla expresamente de una síntesis sucesiva y de la certeza de que esta no puede agotar nunca la serie infinita se acuerda cuando digo la antinomia de Kant si insistimos en estas expresiones es claro que el curso del tiempo cuya infinitud solo se impugna en apariencia se considera casi como una real condición antecedente de esta actividad de la imaginación lo cual intenta la síntesis que se juzga inútil habla de la síntesis a la manera kantiana o sea la síntesis que estamos haciendo en nuestras mentes ¿no? ahora dice ahora bien cualquiera sea la presunta celeridad con la que esta tarea de agregar momento a momento se sostiene se sostiene nadie podrá afirmar que esta se logra más rápidamente que el lapso de los momentos que cuenta claro es como decir la síntesis de nuevos tiempos se realiza al ritmo de que transcurre el tiempo o sea al ritmo con que transcurre la síntesis la reconstrucción mental del tiempo en el tiempo por medio de la síntesis sucesiva de sus momentos tomará tanto tiempo como el que toma el propio tiempo para su propia construcción por lo tanto un tiempo perpetuo si el tiempo es perpetuo o sea lo que está diciendo es que lo que está diciendo uno puede como todas cosas uno puede interpretar de varias maneras esto ¿no? pero digamos el otro está hablando del tiempo kantiano que es una síntesis sucesiva el transcurrir del tiempo es una síntesis sucesiva ¿no? entonces si el tiempo es infinito hacia el pasado para tomarlo literalmente de la manera kantiana significa que hubo un conjunto infinito de tiempos que fueron sintetizados quizá por un conjunto infinito de mentes pasadas ¿no? ahora supongamos que el pasado no existe como tal sino que existe el recuerdo de lo pasado entonces esa infinitud de lo sintetizado no necesariamente es una infinitud de hecho no es que ahora necesariamente tiene que haber infinitas memorias o recuerdos de todos los tiempos sintetizados en el pasado ¿no? todo esto lo comento porque ahora vamos a ver como como sigue lo hace ¿no? dice ni la sucesión en el tiempo ni la de nuestra representación mental del tiempo ni la del tiempo mismo puede medir un tiempo infinito en un tiempo finito por lo tanto la perpetuidad del tiempo no está en contradicción consigo mismo sino solo con nuestro esfuerzo por incluir su progreso infinito en uno finito de la misma clase o sea que para el obse no hay contradicción no hay antinomia la antinomia de Kant no es tal sino que para él no hay ningún problema o sea obviamente él acepta la conclusión de que no podemos nosotros sintetizar ese infinito de síntesis que hubo en el pasado no lo podemos resintetizar ahora eso es lo que dice el obse eso está bien lo acepta pero eso para él no significa que no podamos concebir que hubo un conjunto infinito de síntesis en el pasado pero bueno pertenece al pasado no existe ahora eso pertenece al pasado por supuesto a cada cual le satisfará o no esta reinterpretación del obse de la antinomia kantiana por supuesto lo dejo a consideración de cada uno de ustedes pero bueno así es como él lo lo trata y en ese sentido hablando del pasado transcurrido dice cuando hablamos de un pasado perpetuo lo consideramos igual que decir que este pasado perpetuo ha sido pero esta es una noción totalmente diferente de lo que Kant da a entender con su expresión transcurrido o sea cada diferencia con esto creo que con esto cierra digamos lo que estoy tratando de explicarles la diferencia entre ha sido y transcurrido este es el término habitual para una corriente la que ya se sabe o supone que tiene un fin y se agota en su propio curso pero no hay nada en el carácter esencial del pasado que justifique esta suposición nada ha acabado salvo la suma de las condiciones que hicieron a cada momento singular lo que ha sido entonces acá vuelve el otro a decir lo transcurrido no tenemos que compararlo como un como algo que fluyó porque el fluir implica comprometerse con un río con acontecimientos que fluyen pero para comprometerse con acontecimientos que fluyen hay que comprometerse con un marco de referencia como les decía hace un rato una orilla un paisaje en el cual todo eso fluye pero para Lotse no hay ese paisaje exterior entonces digamos cuando Kant habla de síntesis es ese transcurrir pero el transcurrir no como flujo de un río de acontecimientos que fluye sino como esa experiencia de síntesis sucesiva eso es el transcurrir kantiano y sí ese transcurrir esas síntesis sucesivas que uno puede imaginarse que se van acumulando en algún reservorio ¿no? de en algún reservorio de síntesis sintetizadas ¿no? si el tiempo no tiene límite en el pasado sí es infinito pero son cosas que que fueron entonces claramente esto marca la idea de Lotse de que no existe el tiempo bueno lo mismo no existe el tiempo absoluto sino que es lo que ocurre lo que existe a nivel fundamental son los son los acontecimientos el devenir llamémosle a la manera kantiana la sucesiva síntesis ¿no? acuérdense que yo les dije que Lotse adhería a la monodología de Leibniz o sea Lotse adhería al concepto de tiempo relacionado de Leibniz o sea él negaba el tiempo absoluto y entonces no existe el fluir del tiempo absoluto porque no existe el tiempo absoluto solamente existen estas experiencias de sucesivos presentes que traen novedad pero para Lotse eso no es ninguna contradicción incluso aceptando la idea kantiana de sucesivas síntesis mentales tampoco es una contradicción porque no hay un flujo universal que yo tenga que pensar en dónde está no existe eso y como el pasado es algo digamos o sea lo que hay es el presente no tengo el problema de decir dónde está ese infinito conjunto de hechos sintetizados no sé si alguno tiene alguna pregunta porque me diría de sacar una pequeña pausa dejo de compartir así de paso siguen masticando todo esto en la pausa buenísimo entonces a ver si logro entender la posición me costó un poco la última posición la posición claro pero esta idea que él plantea con el tema con lo que plantea Kant decir bueno esta antinomia que si tengo entendido es bueno si el mundo tuvo origen o no esa era la antinomia hubo una infinita síntesis de distintas cosas hacia el pasado hubo un tiempo finito donde apareció el mundo claro que Kant en la crítica no la puede resolver como todas las antinomias como que quedan siempre si uno argumenta por un lado o por el otro no termina no bueno lo que iba es que Lotse lo que está diciendo es bueno todo bien con la síntesis sucesiva de cosas del pasado pero esa síntesis no la tenemos digamos o sea no la podemos tener en sí mismo podemos imaginarla podemos ver cierta síntesis o sea según entiendo lo que dice Lotse bueno podemos ver cosas del pasado ¿no? como por ejemplo bueno podemos ver un fósil imaginar que hubo un dinosaurio y entender que hubo una síntesis ahí de distintas cosas pero no podemos ver la total línea infinita del tiempo más si es infinita si fuera infinita bueno como es infinita no podemos ver la sucesiva síntesis de cosas infinitas en el tiempo por lo tanto es casi un problema que está de más plantearse porque es como decir bueno no se puede lo que tenemos es el presente y rastros fósiles del pasado ¿no? una cosa así algo así pero que además a nivel ontológico el pasado lo pasado no existe no es claro no es ok o sea sí sería eso bien bueno si les parece entonces ante el silencio de los demás presentes hacemos un necesario recreo de de unos 10 minutitos ¿les parece bien? buenísimo volvemos de grabar vamos a ver primero con